Buen día gente, ¿cómo están? Acá estamos con un nuevo video La misión de ahora es Arriba de esto Colocar esos dos tanques Esto fue hecho para colocar los tanques Y ahora les muestro Arriba Y bueno, la idea era colocar los dos tanques acá Pero Bueno, la idea era colocar los dos tanques acá Pero pasaron cosas Como que esto es más bajo Que el termotanque que está ahí Hay un termotanque de esta casa que está arriba Y si nosotros colocamos el tanque a esta altura Esta casa no va a tener presión Ni en el agua fría, nada Porque esta casa tiene el tanque Pero lo quieren sacar de ahí No lo quieren tener más ahí porque Bueno, pierde y siempre cuando pierde cae agua Arruinar las tejas ahí Cae en este techo también Bueno Así que hicieron esto Para colocar los tanques Pero Nadie le dijo a la señora que esto estaba más bajo Encima no dejaron fierro, nada Aparte tiene que venir con una columna Reforzada desde abajo Y en esta parte hay una viga Pero en la columna es el mismo ancho de la pared Así que Dos tanques Medio imposible que sostenga Así que la idea va a ser Con ladrillo Tipo Sí, una base para tanque Pero con ladrillo Para los dos tanques Me va a quedar tipo Tipo dos casitas Lo vamos a subir a dos metros Y va a pasar casi por un metro Al otro termotanque Lo ideal siempre es más alto Pero Pero bueno No nos podemos elevar tanto Y arrancar con una columna Desde abajo Como tiene que ser Mucho presupuesto Con una buena base Encima para dos tanques Tiene que ser dos columnas Así que bueno Lo más rápido y Y más económico Es hacerla Con ladrillo nomás Ladrillo común Y ese lo vamos a estar sacando Y acá está el bombeador Lo vamos a estar poniendo Un corte automático Porque te lo cortan Con una tecla Y Bueno, siempre se olviden Y queda el tanque Cargando Y perdiendo agua Así que ahora lo vamos a poner Con un corte automático Que apague y Prenda cuando Lo necesite Así que bueno Esa es la idea Falta Todavía que venga el material Así que No sé Voy a ir Midiendo Ah, ya tuve midiendo Tengo que esperar Que llegue el alambre Estoy Para ir poniendo reglas Bueno, acá ya estamos listos Para empezar A levantar la pared Con ladrillo Ahí está la Columnita Se divisa Acá Tenemos ya Material Hace un frío Andamos cerca De los 0 grados Encima está viniendo Vientito Hermoso Para trabajar Al aire libre Así que bueno Voy a empezar A pegar ladrillo Primero voy a hacer Esa L Y después Esta L Y bueno Vamos a arrancar Nomás Porque no estamos Congelando Me gusta el frío Pero igual te congela El frío Bueno Ahí va tomando forma La base Esta es una De las L Falta otra Que va acá Ahí la dejo Con peso Encima Porque Hay viento Estamos en invierno Y hay viento Y así Está más seguro Que no caiga Encima está Acá en esta parte Donde Corre mucho viento Así que aseguremos Ahí está la Columnita Hay que ir dejándole Así Un cuartito De ladrillo Para que tenga Buen agarre No dejarlo Recto Así se dejan Para hacer Para hacer La columna Así que bueno Y va Mañana Será otro día Recto Recto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ahora los tergopoles, los hierro y a llenar. Bueno, ya estamos cargando la losita. Uh, es una banda. La pala. La piedra la tenía que traer de allá adelante, subir por acá. Después la arena ya la tenía acá. Y después está el trompito por allá, pero era más pesado subir el material hecho. Voy a estar subiendo que he preparado acá y ya tenélo preparado acá y lo voy cargando. Vamos. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Bueno, acá estoy con la base. La estoy revocando. Está quedando más lindo. Esto parecen dos vestidores, dos bañitos chiquitos. El revoco es más que nada para proteger el ladrillo. Podría quedar así. Pero es para proteger el ladrillo. Y aparte de... La vista. Que se vea bien. Bien lindo todo. Esto, L. Se la dejé al pedo. Yo la dejaba así para que tenga más apoyo, pero... Yo dije, no, ¿para qué? Si es al pedo. Si va a tener tres paredes de... De 15 casi. Y ahora me complica. Volví a traer la moladora para cortar y... Y dejar todo una sola medida. Capaz que le agrego los ladrillos ahí y los revoco. Pero no va a quedar igual a lo otro. Pero bueno, no pasa nada. Es una base tanque. O después cuando venga a poner el tanque, le corto eso y listo. Quedan todos parejitos. Está revocadito. Viene más que nada para proteger el ladrillo. Y eso es losa. O hormigón. Ahí va a afectar. Y aparte cuando queda el ladrillo así, se juntan bichos. Arrañitas. De todo. Así que bueno, ahí va quedando la basecita. Ahora termino el revoque. Este ya está. De este lado ya está. Falta acá adentro nomás una carguita más y listo. Y ya queda el vacío. Bueno, ahí quedó la basecita. Una tremenda base. Para dos tanques. Bueno, esta regla tengo que sacar el recuadrito. Quedó todo rebocadito. Tiene dos metros por uno. Tiene una columna ahí. Casi en el medio. Acá abajo hay una pared. Acá abajo hay una viga. La única que apoya sobre la loza es esta. Tiene los encadenaditos a la vuelta. Este también. Y bueno. Para dos tanques de... De 500 litros nomás. Más que suficiente. Y bueno. Después estaré colocando... Los tanques. Bueno, acá estamos con la colocación del tanque. Ahí ya puso las salidas. Le puse las dos... Unión doble. Ahí ya voy conectado el colector que estoy armando por allá. Ya tiene tres bajadas. Con... 32 milímetros. Una pulgada. Hasta ahí. Y de acá ya lo reduzco a... Tres cuartos. Para empalmar... En estos caños. Acá le voy a dejar una bajada... Con un tapón nomás. Una tapa. Por si quieren conectar algo. O después se pone una llave de paso para descargar los tanques. Algo de eso. Y en el medio le voy a dejar un... Un escape de aire. Para que tenga presión. Y bueno. Ahí vamos a ir. La llave de paso le voy a poner más o menos por esta altura. Para que cuando tengan que cortar la gente no esté... Subiéndose hasta allá arriba. Acá nomás. Por acá. A media altura. Bueno. Ahí está quedando el tanque. Lo aseguré. Lo bateo a las cuatro esquinas. Con las dudas porque quedé sin agua. Creo que mañana... Hoy a la noche y tormenta. No sé. Ya le armé el colector. El colector ya se lo armé. Con tres bajadas. De una pulgada o 32 milímetros. Acá le dejé por si quieren poner una canilla. De para abajo ya lo... Lo reduje a... 25 milímetros. Y ahí ya va... El empalme para allá. Y bueno. Mañana ya quedaría. Acá le dejé esto para el... Que largue el aire. Después le tengo que agregar el caño por arriba. Y... Y bueno. Mañana... Ya estaría quedando. Bueno. La instalación ya quedó. Ya le llega agua al tanque. Desde el bombeador. Y desde la calle. Como dije. Una pulgada. Ahí se conectan los caños viejos de abajo. Que la verdad estuvo complicado. Tanto reseco así. Bueno. Faltaría mejorar nomás. Amurar bien los... Los caños. Atornillar ahí. Asegurar eso a la pared. Amurar acá. Acá. Ahí con material. Pero bueno. Es un detalle para el final. Lo dejamos así. Un día. Por lo menos dos. Hasta asegurarnos que no haya... Perdidas. Perdidas. Arreglé dos perdidas que tenían la brida ahí. Allí lo dejé bien. Y hoy cuando vine perdían. Por eso está mojado. Es porque ahí le... Le hizo presión el agua y trabajó. Ahora ya no pierden. Bueno. Y bueno. Para que no se olvide. Dos cuernos. Para que no se olvide que los cuernearon a los tanques. Ah, no. Eso para que salga el aire. Mejoré un poco la instalación del bombeador. Está hecho un desastre. Bueno, me falta conectarle el corte automático a este. Voy a mejorar un poco esos calderios. Y agua sale. A presión. Un tour. Un tour. Un tour. Excelente. Bueno. Acá hay un desastre. Como decía, los caños están viejos. Ahí tuve que cambiar uno. Uno viejo por otro viejo, ¿no? Es un desastre ahí. La instalación. Ahorita la bajada. Ahí lo tengo que acomodar un poco. Pero bueno, ya está. Ya tiene agua. Me voy a meter agua en el bombeador nomás. Chao. 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 Gracias.